¿Ya cómo les gusta bailar? ¿Qué les parece si pasamos directamente al Recreo Touch, Carlita? Bueno, yo les voy a estar mostrando una coreografía de TikTok. Las vamos a recrear juntos. Acá esto no engancha. Y después, Carlita, no sé si tú me quieres acompañar más adelante. A ver si me salió. Sí, sí. ¿Sí? Porque hay que enseñarle a la gente ciertas coreografías, ¿o no? Y ojo que todos pueden en TikTok. Todos pueden. Es súper fácil. Solamente tienen que atreverse. Es súper fácil. Entonces yo me voy a parar acá y me va a dar mucha vergüenza. Se vinieron todos los camarógrafos. Carlita, ¿viste lo que logras cuando vienes al estudio y vienes acá al programa? Tú vas a estar acá viendo porque ni siquiera a mí. Quieren ver a Carlita bailar. Qué terrible. ¿Me la muestras primero, no? Sí, te las voy a mostrar. Les comento, la canción se llama Rave de Falabella. Feed Ben, que es como el cantante. La coreografía tiene muchos, digamos, movimientos en TikTok. ¿Dónde está mi cámara? ¿Para acá? Aquí, la 3. Tiene muchos movimientos. Hay diferentes coreografías dentro del TikTok. Pero yo le voy a mostrar una que es bastante práctica, es entretenida, es fácil de aprender. Así que vamos a mostrárselo. Sí que me he mostrado. Ahí la estamos viendo. Eso. Vamos a esperar. Ahí. Esa es la coreografía. Carla, dime si te atreves o no te atreves. Me atrevo. ¿Te atreves a hacerla? Un gran desafío, sí. Ahí está. Ojalá salga. Ya. Entonces, voy a hacerlo lo más rápido y simple posible. Así que, señor DJ, en 5, en 5, 6, 7 y... Derecha. Izquierda. Cruzado. Y después, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y... Al lado. Vuelta. Y bajo. Esa es la coreografía. Está fácil, ¿está fácil? Sí, de pronto, si me sigues un poquito, vamos a hacerla. La Carly y yo vamos a hacerla con la música de fondo, un poquito más lento para que ustedes ahí también se familiaricen con el paso. Entonces, estamos acá. Le damos 1, 2, 3, 4. Le damos al lado. Regresamos al centro. Le damos al otro lado. Regresamos al centro. Y después de esto, vamos a cruzar los pies. Si me pueden, enfocar con pecos solo la cámara 2 para que la gente vea el movimiento de los pies, que vamos a tener en esta ocasión. Entonces, una vez que hacemos 1, 2, vamos a hacer un cruce, una tijerita. Pan, pan. Ya, es eso. Le damos a la tijerita. Pan, pan. Y ahora, después de eso, lo que vamos a hacer es un pasito a la derecha y después, 1, 2, seguido. Después de las dos seguido, hacemos 1, 2, 3, 4. A medida que vamos bajando, vamos agachando nomás. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí quedamos. Y después de eso, volteamos hacia atrás, voltamos hacia adelante. 1, voltamos hacia atrás, volteamos hacia adelante. 2, quedamos atrás. Y vamos a darle caderita, 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 caderita. Quedar acá como en filita. Y después de ahí, bajamos. Esto. Ya. ¿Les gusta? Sí, les gusta. Me cansé. Sí, estoy empezando. Señor DJ, en 3, en 3, en 3, 2, 1 y... Pan, pan. Pan, pan. Cruce. Pan, pan. Derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... 1, 2, 3. Abajo. Ahí me salió, ahí me salió. Algo salió, muy bien. Vamos a darle de nuevo. Sí, de nuevo, de nuevo. En 1, en 2, en 1, 2, 3, DJ. Pan, pan. Pan, pan. Tijera. Pan, pan. Derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Arriba. 2, muertita. Y abajo. Bien. Ahí con esto, con esto. Muy bien. Me cansé. Respira, respira. Me cansé. Carla, después también tienes tu agüita y te van a pasar. Vamos a tomar el agüita. ¿Le damos una vez más o grabamos directamente en el TikTok, señorita Bernie Preciosa? Una más. Vamos a darle la coreografía. Una vez más. Y lo hacemos... Bueno, dale esto un poquito más para acá porque siento que va a quedarle en barra. DJ prepáralo porque en 3, en 3, en 3, 2, 1 y... Derecha, izquierda, tijera y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y... Adelante, atrás, adelante, atrás y... Para abajo. Ahí está. Bueno, me gustó. Oye, Carla, así le das bien al baile, me parece. No se agrabe en mi cuerpo. En tu cuerpo. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora hacemos la coreografía en el TikTok para que ustedes vean cómo se hace? El tiempo que se debe manipular, el temporizador y cómo guardar y todas esas cosas para los que no están muy familiarizados con TikTok. Acá vamos a la 3. ¿Les tinca o no les tinca? A mí me tinca. Perfecto. Vamos a grabar entonces nuestra coreografía en TikTok. Acá. Ahí sí nos vamos a sentar. Voy a grabarlo para esta parte. Ya. Para esta parte, no sé si me ayuda acá el señor director o va a ponerme un poquito más para acá. Si me ayuda, no sé si vas a salir ahí, ¿vale? ¿No? Ya. Perfecto. Ahí tú sentadita, Carla, que yo voy a purominear el bote y vamos a darle con el sonido entero. Vamos a cortar un poco porque la línea empieza. Es a partir de acá. Eso. Oye, ojo, que hoy día es viernes. Hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe. Normalmente algunas coreografías, estoy acá, 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 las coreografías, algunas coreografías de TikTok no son exactamente el líneo de tiempo de segundo de la canción. Entonces uno tiene que recortarla, que es lo que acabo de hacer en este momento. Una vez recortada y que queremos que la canción esté en el tiempo que queramos, vamos a hacer el time. Yo siempre pongo en tres segundos. Vamos a grabarlo en el TikTok. Ahora sí. Vamos a empezar. Y uno, dos, tres, tijera. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y uno, dos, tres y para abajo. Se cortó. Se cortó, pero no importa. Porque ya yo tengo una coreografía armada porque mujer precadida vale por dos. Entonces ya yo grabé una coreografía. Ya la tengo listita y se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar. Espérame, vamos a guardar emborradores por acá. Uy, que me cansé. Ahí estamos. Este es mi TikTok, por si acaso, Carlin Rombro. Y veamos la coreografía, señor director, con el video original. ¿Y nada de la coreografía? Ahí estamos. Y bajamos. Esa es la coreografía. Ese es el TikTok. Es lo que quiero que ustedes intenten en casa con el temporizador. Recortar la canción, si no es en el espacio que ustedes quieren. Espero la hayan disfrutado. ¿Carlita la disfrutaste? Me encantó. Y está fácil, para que la gente la haga. Y haga cardio, para que no estés todo encerrada todo el tiempo. Es pues no, come, come, come. Es necesario, es necesario. Se ha dicho todita. Voy a sentarme. ¿Estamos bien, señora? ¿Bernardita con el tiempo? Súper.